¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos a este pleno de carácter extraordinario que por algunos de los puntos, concretamente el de la aprobación definitiva de la cuenta general 2023, debíamos de celebrarlo hoy. Lo que comentaba, que siendo este game pleno de carácter extraordinario, puesto que íbamos a hacer uno próximamente y por no acumular todos en el siguiente pleno, pues hablando también con el Grupo Socialista, decidimos incluir algún punto más para darle ya salida a todos estos puntos del orden del día. El primer punto, parece, empezamos. El primer punto dice la aprobación del acta del 21 de junio de 2024. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna? ¿No? Pues pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo dice aprobación definitiva de la cuenta general 2023 expediente 616-2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que la intervención procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio económico 2023, juntamente con toda su documentación anexa al mismo. Visto que la intervención procedió a emitir el 28 de agosto de 2024 el correspondiente informe en relación a la aprobación de la cuenta. Visto que, con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la cuenta general de esta corporación. Visto que, mediante anuncio publicado en el boletín de la provincia, fueron objeto de exposición pública durante 15 días, durante los cuales no hubo alegaciones. Visto que, de conformidad con el contenido de la certificación librada por secretaría durante el plazo de exposición pública, nos han presentado alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2023. Segundo, remitir la cuenta general, junto con toda la documentación que la integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas de Aragón, tal y como se establece en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Galve. Gracias, señor Herrero. Buenos días a todas las personas que nos acompañáis aquí en el Pleno, así como a las personas que nos ven a través del canal de YouTube de la comarca. En primer lugar, queremos mostrar nuestra disconformidad con los horarios, tanto de las comisiones informativas como del propio Pleno, para que lo sepan nuestros espectadores. En la hora anterior al Pleno se han realizado dos comisiones relativas a asuntos que luego figuran en el orden del día del mismo. Y aunque se dispone de la documentación desde hace unos días, pues el margen para preparar el debate de los puntos, aunque no sean a veces muy complejos, pues tras la comisión es escaso, por no decir inexistente. Y en segundo lugar, pues el Pleno se ha programado hoy a las 12 del mediodía. Con frecuencia los plenos están siendo a unas horas un poco complejas, tanto para los que somos miembros de la corporación, como para los vecinos que quieren asistir al Pleno. Pero hoy precisamente es a una hora que no nos debe venir bien a la práctica mayoría de los concejales. Hablo en nombre de los tres concejales que componemos el Grupo Socialista, pero suponemos que será parecido para las compañeras del Partido Popular, al coincidir el Pleno con horas habituales de trabajo. Es cierto, lo ha comentado antes Alberto, que se nos informó el viernes pasado del motivo por el cual se realiza el Pleno hoy a esta hora y no hubo ningún inconveniente por nuestra parte al entender la urgencia para la tramitación precisamente de este punto del día. Pero pedimos que en el futuro y en la medida de lo posible pues haya una mayor planificación de las actividades de la corporación para que todos podamos conciliar mejor nuestra labor de concejal y nuestros compromisos profesionales. Dicho esto, y retomando el punto que nos ocupa, queríamos hablarles también de planificación. Y voy a leerles un fragmento de la información que aparece en el informe jurídico del expediente. La Alcaldía someterá a la cuenta general, junto con todos sus justificantes y anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas siempre antes del 1 de junio. Pues aquí la Comisión Especial de Cuentas fue el 27 de septiembre. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados por la Comisión Especial, se emitirá un nuevo informe. Sigue en el punto C. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones, la cuenta general se someterá al pleno de la corporación para que en su caso pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. Se expuso al público el 1 de octubre de este año. Hoy hace 15 días, vamos, por los pelos. Para lo de la aprobación para el pleno antes del 1 de octubre, pues ya ni llegamos, estamos al día 15. ¿Y qué hubiese pasado si ayer o esta misma mañana alguien hubiese presentado una reclamación o un comentario sobre la cuenta general? Pues como comprenderá todo el mundo, pues no hubiéramos llegado a los plazos. La cuenta general, aprobada o rechazada, se remitirá por el presidente de la entidad para su fiscalización subsiguiente antes del día 15 de octubre. Hoy es 15 de octubre. Así que lo que hoy se acuerde ha de presentarse hoy mismo sin falta. A última hora y apurando al límite. Y no es la primera vez que pasa. Ya lo hicimos también con el tema de la cuenta de cooperación. Creo que se llama. Todo esto nos deja a nosotros atónitos, porque o bien tienen una planificación terrible y no se enteran de nada, porque la presentación de la cuenta general no es algo que sea excepcional. Es una obligación que debe hacerse todos los años. Y ustedes ya llevan gobernando cinco años en el ayuntamiento. Ahora han hecho por lo menos cuatro de estas cuentas generales. O bien, o es una falta de rigor enorme en la documentación y los informes de los expedientes, cosa que dudamos. No ponemos en tela de juicio la información que nos facilita la secretaria. Faltaría más. Entonces, creemos que deberían tomarse las cosas más en serio, porque, como dice el mismo informe jurídico, las consecuencias del incumplimiento en la rendición de cuentas pueden llegar a suponer la imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas, la imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos, la imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 19 de 2013, y la retención de la participación de tributos del Estado de conformidad con lo establecido en la ley 27 de 2013. No parecen detalles sin importancia, ¿verdad? Por estos motivos, ya les avanzo que el Grupo Municipal Socialista va a votar en contra de la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2023, porque no vamos a ser cómplices de otra nueva chapuza a la hora de tramitar un tema de la política municipal. En cuanto a la cuenta general, pues es un compendio de cifras, de balances, de tablas que presentan un ejercicio 2023, pues normal y con unos resultados correctos del ejercicio. Podríamos entrar al detalle del porqué de algunas de las cifras y su diferencia con ejercicios anteriores, pero ya será el Tribunal de Cuentas el que dictamine la validez o no de las cifras del ejercicio, porque ustedes avalan todo lo que se dice en la cuenta general. Nosotros eso no lo haremos. Dudamos de lo que se nos presenta. Y tenemos motivos para desconfiar. Cuesta de creer que con las cuentas que presentan fuera necesario en 2024, pues las subidas de impuestos que ya todo el mundo conocerá, la recogida de basuras, la del agua, los servicios como la residencia o la escuela infantil, la ya tristemente famosa subida del IBI, o que siguieran produciéndose retrasos en los pagos a proveedores y comercios, o que el Ministerio de Hacienda nos exigiese acogernos a su fondo de ordenación. Perdón, porque antes lo he nombrado de otra manera, a su fondo de ordenación. Tenemos más motivos para dudar. En el pleno del 25 de julio de este mismo año, se dio cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2023 y ustedes presentaban un resultado presupuestario ajustado con un superávit de 456.000 euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 844.000 euros. Pero ahora, dos meses después, y tras la revisión de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio, se ha identificado un error en la contabilización y presentación de los resultados presupuestarios, tanto en el apartado de operaciones de capital como en el cálculo del remanente de tesorería. Lo que antes era un superávit de 456.000 euros, pues ahora es un déficit final de 278.000 euros. Y el remanente de tesorería para gastos generales pasa de 844.000 euros a 109.000. Bien, la diferencia en el resultado es significativa. Más de 730.000 euros de diferencia. Es como si hubo la diferencia que hay entre aprobar y suspender. Pues aquí pasa un poco más o menos, es lo mismo. ¿En qué quedamos? Pues, ¿a qué resultado tenemos que darle crédito? Al primero, al segundo, nos van a presentar alguno después. Pues, la justificación que nos dan es que se debe a un error en el recuento de los fondos Next Generation, que fueron incluidos en el primer cálculo, pero que no deben ser contabilizados por el principio de neutralidad. Pero, en definitiva, un nuevo error del equipo de gobierno. Errares de humanos. Pero, oigan, ustedes van de error en error. A ver si se dan cuenta ya de que sus errores van en perjuicio de todos los vecinos de Calanda. Nadie del equipo de gobierno es capaz de revisar lo que se lleva al pleno para su aprobación. Nadie. Nadie es capaz de revisar lo que se lleva. Y usted, señor Herrero, es el responsable último de todo lo que acontece en el ayuntamiento. Así que... Me lo haría mirar. Eso suponiendo que realmente sea un error. Porque si lo que pretenden es tomarnos el pelo al Grupo Municipal Socialista, pues lo que hacen no es sino tomarle el pelo a todos los calandinos y calandinas. A los que votaron al Partido Socialista y a los que depositaron su voto y su confianza en el Partido Popular. A todos. Y eso es algo que no les vamos a consentir. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, aquí traemos la aprobación de la cuenta general del 2023. Se trae en tiempo y forma. Tiene que ser el día 15 porque si no incumplíamos. Siempre se han rendido cuentas. Siempre se ha cumplido. Y este año también, a pesar y además de lo que pretenda decir el señor Galve, el corre ve y dile de algunos a quien les hace demasiado caso. El pasado viernes, el pasado viernes, justo antes de empezar las fiestas o en el mismo día de empezar las fiestas, se comentó que sí o sí tenía que ser el día 15 por lo que estaban en periodo de alegaciones y por tanto ni lo podíamos hacer ayer ni lo podíamos hacer mañana. El hecho de hacerlo a las 12 de la mañana, simple y llanamente, es porque yo también tengo obligaciones en Madrid. Hay que votar a final de tarde y por tanto todo que pudiéramos avanzarlo en el día de hoy se hacía. Por eso me parece de entrada muy mal que venga aquí a justificarse delante de nadie cuando le dije que teníamos que hacer el pleno que estábamos dispuestos a traer únicamente este punto que habíamos contemplado más puntos pero que si usted, si usted decidía, decidían ustedes no traer más puntos y llevarlos a otro pleno que no teníamos ningún problema. ¿O no le dije eso? ¿O no le dije eso? Por lo tanto, viene aquí, no me llama, no me dice nada, ahora también le sabe mal que viene a hacerlo. Hombre, pues lo hacemos única y exclusivamente porque si tengo que estar a las 7 o las 8 de la tarde en Madrid pues todo que lo adelante y sea antes de la 1 pues entiendo que no es por otra cosa. No es por otra cosa. Por tanto, no me parece muy allá que venga aquí a justificar y a decir algo que me parece muy mal. Habla usted, bueno, le he oído hablar usted que ustedes dudan de las cuentas. Oiga, pero es que las cuentas no las hace el equipo de gobierno o las hace el equipo de gobierno las cuentas o no hay unos técnicos o no hay una secretaria. ¿Usted duda de la secretaria? No, hombre, dígalo aquí. Usted duda de la secretaria porque la secretaria es la que firma las cuentas que se presentan aquí en el Pleno y en la Comisión y por tanto si ponen duda de las cuentas que existen ponen en duda a los técnicos y a la secretaria de este Ayuntamiento. Retrétese, retrátese y dígalo públicamente. Y me parece me parece de muy mal gusto que unos concejales duden de los técnicos de un Ayuntamiento. Del equipo de gobierno lo puedo entender pero de unos técnicos y de una secretaria. En fin. El Tribunal de Cuentas pues nosotros pasamos la cuenta general del 2023 y el Tribunal de Cuentas dirá lo que tenga que decir. Ni lo van a decir ustedes ni lo van a decir nadie. Lo dirán ellos. O también se lo van a decir ustedes de lo que tienen que decir. Nosotros presentamos las cuentas y ellos decidirán. Y por tanto y lo hacemos en tiempo y forma y se hace. Siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Y si este año se ha retrasado pues primero habrá que hablar con los técnicos del Ayuntamiento por qué se ha retrasado por qué se ha demorado y también porque ha sido un año por decir algo bastante excepcional en muchos motivos en muchos momentos y por muchos hechos. Por lo tanto hombre nosotros como equipo de gobierno hombre pues tenemos que traer en tiempo y forma las cosas a debatir pero ahí detrás hay un trabajo de los técnicos o no lo saltamos también. Y habla de la revisión de la liquidación si eso ya va en otro punto del orden del día mezcla aquí una cosa con la otra. Si yo le dije en el anterior pleno le hablé de la deuda viva de los ayuntamientos anteriores y de este y le dije usted señor Galve afirmaba que en el ayuntamiento había una deuda de un millón trescientos mil euros de un millón trescientos mil euros Hacienda decía que esa deuda no era de un millón ciento veintinueve mil euros que era de setecientos veintinueve mil y yo le dije que eso era un error y que al final sería de un millón ciento veintinueve mil justamente los cuatro mil los cuatrocientos mil euros que usted habla del fondo Next Generation que por neutralidad se había contemplado inicialmente y no se tenía que contemplar porque se contemplará en el dos mil veinticinco porque se hará el gasto en el dos mil veinticinco porque ya los tenemos en la cuenta ese es el error o sea no quiera mezclar una cosa y decir otra cosa claro si ya viene otro punto aquí si viene el punto número siete dice dar cuenta de la aprobación de la liquidación del dos mil veintitrés tras revisiones de errores en fin me parece me parece muy mal o sea muy mal de muy bajeza que se dude que se dude de los técnicos que firman expedientes todos los expedientes desde el ayuntamiento a mí me da igual pero a usted como concejal del ayuntamiento creo que tiene una responsabilidad tienen una responsabilidad y hombre yo lo que no voy a hacer nunca jamás ni públicamente ni no públicamente poner en duda la labor de los técnicos ni tampoco de la secretaria jamás jamás porque eso y hay un tribunal de cuentas una fiscalización de cuentas ya dirán lo que tengan que decir pero oiga usted va a poner aquí en entredicho no no es que lo ha dicho varias veces que me lo ha apuntado lo ha dicho varias veces usted pone en duda la labor de los técnicos porque las cuentas no las hace este alcalde ni ese concejal de hacienda o se piensa usted que le decimos lo que tiene que poner a los técnicos o que no no hombre es que es verdad es que es verdad en fin bueno pasaríamos a la votación si tiene la palabra el portavoz del grupo socialista lo primero usted me tacha de corre y dile no sé a qué a qué se refiere con eso ha quedado claro que yo estoy leyendo documentación facilitada amablemente por la secretaria de este ayuntamiento y estoy aquí leyendo lo que dicen esos informes si no si no si pusiera en tela de juicio el trabajo y el compromiso de la secretaria del ayuntamiento pues no leería los informes que ya elabora me estoy ciñendo a lo que pone aquí es mi responsabilidad como concejal quizá también debería ser la del equipo de gobierno el leerse los papeles y los informes que vienen al pleno porque entonces quizá nos podríamos evitar muchos errores que están pasando y que esté aquí mencionando el tema el tema de este error que ustedes nos dicen no quiere decir que esté desacreditando a la secretaria en ningún momento pero lo que estamos diciendo aquí es que ya vale de errores y que haya un poco más de control y de revisión por parte de todos los que participamos aquí en el pleno especialmente el equipo de gobierno así que no ponga palabras o sea no ponga en mi boca palabras que no he dicho yo no el grupo municipal socialista no tiene ningún problema ni desacredita a la secretaria ni a ningún técnico como usted dice estamos diciendo nos ceñimos textualmente a lo que precisamente reflejan los textos y los informes elaborados por los técnicos y la secretaria y oiga usted dice que el año que el año que el año es muy malo muy complicado muy no sé qué pero es que no hay ninguna justificación para no hacer las cosas a tiempo si hay que presentarlo en un plazo hay que presentarlo en un plazo y esto no es una cosa excepcional es una cosa que hay que hacer todos los años entonces habrá mucha faena habrá muchas cosas para hacer pero lo que hay que hacer hay que hacerlo en los plazos que deba hacerse y claro a usted le sale fatal que le vengamos aquí a contarles todas estas cosas pero ¿qué pretende? que vengamos aquí y no digamos nada mientras sigan haciendo las cosas de esta manera nosotros vamos a tener que estar aquí para decírselo me da igual que se le sepa bien o le sepa mal ya entiendo que le sepa malo pero nosotros tenemos que venir aquí a decir lo que no nos parezca bien mientras no hagan las cosas de esta manera pues nada pues muchas gracias ¿se van a presentar las cuentas en tiempo y forma sí o no? sí ¿no? pues entonces entonces se lo traemos aquí el día 15 porque o sea no hay más plazo no no pero pero legalmente la traemos aquí el día 15 porque mañana sería tarde y pasado no se podía porque había que esperar a las alegaciones por lo tanto por lo tanto estamos cumpliendo la legalidad sí o no estamos cumpliendo la legalidad o no es que dice ustedes no vamos a ser cómplices ¿qué de qué cómplices? de cumplir la legalidad no son cómplices ustedes claro es que dicen unas cosas que no les parezca bien o les parezca mejor ya se lo he dicho al inicio si es que hable con usted si es que hable con usted oye el pleno lo hacemos por este único punto del orden del día esto todo lo demás si quieren lo aplazamos la hora se lo dije porque ahora viene aquí lo echan cara luego que cumplimos la legalidad sí o no siempre se ha cumplido en este ayuntamiento siempre o sea no sé quiere decir algo que no se corresponde con la realidad dígalo pero hombre no nos haga pasamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por siete votos a favor y tres en contra se aprueba la cuenta general del 2023 el punto número 3 dice aprobación del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de calanda y la asociación protectora de animales y plantas expediente 978 barra 2024 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria gracias a la vista de los siguientes antecedentes memoria justificativa 19 de septiembre providencia de alcaldía de 20 de septiembre informe jurídico de 23 de septiembre informe propuesta de resolución de 8 de octubre y dictamen de la comisión de medio ambiente se propone al pleno el siguiente acuerdo primero que se proceda a suscribir el texto inicial del convenio entre la asociación protectora de animales y plantas bajo aragón y el ayuntamiento de calanda para actuaciones de fomento y colaboración en la realización de actividades de protección de animales y plantas en el ámbito local y comarcal así como regularizar el uso de espacios públicos municipales segundo someterle el texto inicial del convenio información pública mediante anuncio en el boletín en el tablón de dictos del ayuntamiento a los efectos de que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes asimismo estará a disposición en la sede electrónica del ayuntamiento tercero que los servicios técnicos informen sobre las alegaciones presentadas y cuarto que una vez recibido el informe se invita al expediente a secretaría para la emisión de informe propuesta muchas gracias tiene la palabra el portavoz del grupo socialista gracias nos alegramos de que al fin se vaya a firmar un convenio con la asociación protectora de animales y plantas bajo aragón nos consta que desde febrero del 23 comenzaron las conversaciones entre el equipo de gobierno y la protectora acerca del convenio pero la concreción del convenio y su firma pues se ha ido dilatando en el tiempo hasta ahora tenemos que decir que mientras tanto la protectora sabemos que ha seguido cumpliendo sus obligaciones en la recogida de animales por poner un ejemplo para que lo conozcan nuestros vecinos fue el grave caso de la granja ilegal de perros que había en nuestro pueblo la protectora ya había avisado en repetidas veces al equipo de gobierno de esta situación y bueno de esta granja ilegal se recogieron 48 perros de los cuales 20 se hizo cargo la protectora bajo aragón y los demás se distribuyeron como pudieron pues a otras protectoras de la zona y de aragón la ayuda que hubo por parte del equipo de gobierno nos comentan que fue de dejar la furgoneta con conductores para transportar a cuatro perros a Zaragoza si no estamos equivocados y nos dicen que desde la protectora que todo este coste fue asumido por la misma protectora cuando la obligación es obviamente por parte del ayuntamiento a lo largo del 2023 se continuó insistiendo por parte de la protectora en la firma y pago del convenio mientras que en esta espera la protectora siguió continuó con su labor de recogida de animales lo mismo sucedió en los primeros meses del 2024 a pesar de que todavía no se había podido concretar el convenio y en los presupuestos estaba reflejado una cuantía para asignar a este convenio también nos han explicado que en julio el SEPRONA dio un aviso por un perro suelto y al notificarlo a la protectora SEPRONA se enteró de que todavía no había convenio por lo que SEPRONA se informó al equipo de gobierno de la obligación de detenerlo que ya lo sabía el equipo de gobierno o bien con la protectora o bien con la diputación provincial de Teruel aún así a finales de agosto SEPRONA se personó por segunda vez en el ayuntamiento para comunicar que seguía estando el problema con este perro y volvieron a insistir en la obligación de un convenio entonces ahora en este 2024 se va a aprobar un texto inicial del 2023 y esperamos que en los próximos años este convenio se pueda firmar a principios de año y así la protectora disponga de este ingreso para poder realizar su labor a favor de los animales y en servicio de la comunidad de Calanda pues cuando tan pronto como pueda gracias pues muchas gracias bueno pues hoy se trae aquí lo que es la aprobación del convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la asociación protectora de animales y plantas en base a la ley de protección de animales que se aprobó hace ya un tiempo en el congreso de los diputados por lo tanto nosotros en este caso pues se establecerá una pauta económica un importe de colaboración y por tanto pues nosotros como todos ayuntamientos pues nos vemos obligados a realizar este tipo de convenios en el que también pues dada la importancia que tiene sobre todo para el buen funcionamiento de la fauna animal en este caso de los perros pero también de los gatos y sobre todo también pedir aprovechar a la población que además del convenio de la recogida de esos perros pues aprovechamos también desde el pleno municipal pues para pedirles que sobre todo la limpieza a quienes sacan los perros por las calles por los parques por en fin por todo el casco urbano del municipio pues que tenga también la condescendencia ¿no? de limpiar esos esas perdón por la palabra cagadas de los perros que de tan mal gusto es para para todos los ciudadanos así que sin más pasamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los estentes aprueba el tercer punto del orden del día el cuarto dice aprobación de los festivos locales 2025 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria hola buenas bueno como nos hemos reunido antes en comisión de hacienda hemos hablado sobre los festivos locales se han propuesto para este año 2025 el 29 de marzo y el 14 de octubre perfecto perfecto bueno pues esta mañana que teníamos también comisión de hacienda y puesto que no se había pasado como otras veces por la propia comisión se ha decidido allí concretamente con Vicky Sánchez también establecer los festivos locales para el 29 de marzo que caerá que cae en sábado en el 2025 y también el 14 de octubre que será martes verdad pues bueno ese es el planteamiento que se hace y por lo tanto si no hay nadie más que quiera hablar pues pasamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad se aprueba el cuarto punto del orden del día el quinto dice aprobar la adhesión a la red española de ciudades saludables REX expediente 1100 barra 2024 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria gracias a la vista de los siguientes antecedentes providencia de alcaldía informe de secretaría providencia de alcaldía informe de propuesta de secretaría informe de fiscalización y dictamen de la comisión informativa se propone el siguiente acuerdo primero aprobar la adhesión del ayuntamiento de Calanda a la red española de ciudades saludables y cumplir sus fines estatutarios y en consecuencia se compromete a tener elaborado un análisis de situación y un plan de salud para la ciudad o el compromiso de elaborarlo y ve cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos establecidos en los artículos 8, 14 y 15 de las normas de funcionamiento y organización de la red española de ciudades saludables y especialmente le ha de abonar a la Federación Española de Municipios y Provincias la cuota de socio titular de la red que cada año corresponde a esta entidad local en función del número de sus habitantes y que en el presente ejercicio asciende a 150 euros segundo que por la alcaldía se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión del ayuntamiento de Calanda a la red española de ciudades saludables sea efectiva Muchas gracias señora secretaria si tiene la palabra el portavoz del grupo socialista el señor Galve Gracias señor Herrero en relativo a este punto tan solo decir que bueno pues que nos parece muy bien en la adhesión a la red española de ciudades saludables REX que todas las iniciativas que se lleven a cabo para para fomentar y realizar actividades relacionadas con la salud pues es importante y es positivo para la población de nuestro municipio y bueno sabemos que también varios municipios de la zona ya forman parte de esta red entonces bueno pues celebramos que Calanda también pueda formar parte de esta red española de ciudades saludables Gracias Muchas gracias señor Galve pues bien bueno lo que hacemos es adherirnos a esa red española de ciudades saludables a través de la FEM que pues bueno también Calanda en su actividad ya no solo por la práctica deportiva por el incentivo de la práctica deportiva sino también por ejemplo por la implantación del desfibrilador municipal también por los programas que se han planteado y se han propuesto también de alimentación de mejora de la alimentación y también por esa nueva también esa nueva concesión de Calanda como Villa Europea del Deporte pues a través de este plan de esta adhesión pues también es posible y es factible adherirnos también a una serie de subvenciones que también para el año 2025 van a ser muy importantes también para como digo el impulso el diseño y el desarrollo de actividades deportivas o actividades en este caso saludables por lo tanto yo creo que es una buena noticia que siempre nos nos adiramos a este tipo de entidades y sobre todo también porque creemos y entendemos que Calanda es un municipio seguro en este caso también a través de la práctica del deporte pero a través también por ejemplo de los programas de cardio saludables así que sin más pasaremos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes aprueba el quinto punto del orden del día el sexto punto dice declaración institucional del día 15 de octubre hoy concretamente del día internacional de las mujeres rurales para su lectura tiene la palabra la señora Laura Martínez declaración institucional 15 de octubre día internacional de las mujeres rurales el día 15 de octubre ha sido elegido por Naciones Unidas para reconocer y valorar la incansable labor en el plan en el plan internacional de las mujeres en el ámbito rural la Federación Española de Municipios y Provincias FEM reafirma por ello su compromiso con la promoción de la igualdad y el reconocimiento a la dedicación y trabajo realizado por las mujeres rurales empoderar a las mujeres rurales es un ingrediente fundamental en la lucha por la igualdad a pesar de los avances continúan vigente los roles y estereotipos de género que relegan además a las mujeres rurales al ámbito doméstico y familiar las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial trabajan como agricultoras asalariadas y empresarias labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras y son pilar fundamental en la gestión de nuestros recursos naturales fortaleciendo la economía de nuestras comunidades y preservando el medio ambiente han sido y son esenciales para la supervivencia y prosperidad y fijación de la población en el ámbito rural siendo estratégicas en la implantación de iniciativas innovadoras en distintos sectores económicos y especialmente en la agricultura sostenible vital para las economías locales además garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático sin embargo pese a su rol crucial todavía son mayoría las mujeres rurales que se enfrentan a importantes desafíos en términos de acceso a servicios esenciales educación atención sanitaria y oportunidades económicas afrontando diariamente problemas como el acceso limitado a recursos situaciones de discriminación de género y una mayor carga de trabajo no remunerado la falta de representación adecuada en los espacios de toma de decisiones sigue siendo una barrera estructural significativa que limita su potencial mundialmente con pocas excepciones todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las mujeres rurales se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas por todo ello desde los gobiernos locales nos comprometemos a desarrollar las siguientes líneas de actuación uno promover políticas que faciliten el acceso en igualdad a recursos y servicios para las mujeres rurales asegurando su participación en pie de igualdad en la vida económica dos estimular el equilibrio de los usos del tiempo entre las mujeres y hombres son las mujeres rurales quienes más tiempo dedican a las tareas de cuidados familiares y domésticos tres realizar iniciativas de emprendimiento y apoyar las que fomenten la educación y formación profesional de las mujeres en el ámbito rural garantizando que puedan liderar y beneficiarse de innovaciones en la agricultura y otros sectores rurales cuatro debiéndose garantizar desde la administración pública los servicios de atención sanitaria educación y protección contra la violencia de género desde los desde los desde los gobiernos locales nos comprometemos a colaborar con organizaciones no gubernamentales y el sector privado para dar voz a las necesidades específicas de las mujeres rurales en estos servicios cinco promocionar programas de capacitación que permitan el acceso a las nuevas tecnologías así como facilitar las herramientas y el apoyo a la información y la formación que facilite la participación en el mundo digital de las mujeres en el mundo rural queremos animar a los gobiernos locales y a todas las partes interesadas a unirse en este compromiso reconociendo que el empoderamiento de la mujer en el ámbito rural no solo es una cuestión de justicia social y equidad sino un requisito indispensable para el desarrollo sostenible solo juntos podemos asegurar que las voces de las mujeres rurales sean escuchadas y que sus derechos sean plenamente reconocidos y respetados la Federación Española de Municipios y Provincias respalda el liderazgo y la participación de las mujeres rurales a la hora de diseñar leyes estrategias políticas y programas en todos los temas que afecten sus vidas en este día especial la FEM quiere reconocer el papel desempeñado por las mujeres rurales en nuestra sociedad su fortaleza determinación y trabajo continúan alimentando cultivando y enriqueciendo nuestras comunidades nos comprometemos a apoyarlas hoy y siempre pues muchas gracias pues me comenta la secretaria que también las declaraciones institucionales hay que aprobarlas por tanto pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad se aprueba el sexto punto del orden del día y el punto número 7 dice dar cuenta de la aprobación de la liquidación de 2023 tras revisión de errores expediente 615 barra 2024 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria vale paso a dar cuenta de la resolución primero aprobar la liquidación del presupuesto general del ayuntamiento de Calanda para el ejercicio 2023 con los siguientes resultados derechos reconocidos netos 3.920.447,5 obligaciones reconocidas netas 4.199.252,93 resultado presupuestario ajustado menos 278.805,88 remanentes de tesorería fondos líquidos 1.307.478,3 derechos pendientes de cobro 1.057.462,85 obligaciones de pago pendientes 1.200.399,75 saldos de dudoso cobro 406.256,74 remanente de tesorería 109.439,92 segundo aprobar la liquidación del presupuesto de gastos del ayuntamiento de Calanda con el siguiente detalle créditos iniciales 5.169.978,48 modificaciones de crédito 67.187,66 créditos definitivos 5.237.166,14 gastos comprometidos 4.199.252,93 pagos realizados 3.425.294,26 obligaciones pendientes de pago 773.958,67 remanente de este crédito 1.037.913,21 aprobar la liquidación del presupuesto de ingresos que responde al siguiente detalle provisiones iniciales 5.169.978,48 modificaciones 67.187,66 previsiones definitivas 5.237.166,14 derechos reconocidos netos 3.920.447,5 recaudación neta 3.749.830,32 derechos pendientes de cobro 170.616,73 y exceso de previsiones 1.316.719,9 cuarto aprobar la liquidación del presupuesto general e instituto municipal de servicios sociales del año 2023 derechos reconocidos 1.168.009,75 obligaciones reconocidas 1.128.393,45 resultado presupuestario ajustado 39.616,30 remanente de tesorería de fondos líquidos cero derechos pendientes de cobro 38.767 obligaciones de pago 62.001,22 partidas pendientes de aplicación 118.279,28 remanente 94.285,73 remanente de tesorería para gastos generales 94.285,73 aprobar la liquidación aprobar la liquidación del presupuesto de gastos del distrito municipal de servicios sociales créditos iniciales 1.144.839,81 créditos definitivos 1.144.839,81 gastos comprometidos 1.128.393,45 pagos realizados 1.096.174,72 y obligaciones pendientes de pago 32.218,73 remanente de crédito 16.446,36 aprobar la liquidación del presupuesto de ingresos del Instituto Municipal de Servicios Sociales provisiones iniciales 1.144.889,81 provisiones definitivas 1.144.839,81 derechos reconocidos 1.168.975 recaudación neta 1.130.002,8 exceso de previsiones 23.169,94 séptimo se procede a dar cuenta del pleno de esta resolución de acuerdo con el artículo 193 de la ley de haciendas locales y octavo remitir copia a la administración del Estado y a la de la comunidad autónoma Pues muchas gracias señora secretaria Pues bien, ya ya no habiendo más puntos que tratar agradecer nuevamente a todos los concejales excusar a Isabel Amiel que no ha podido venir por motivos personales y bueno emplazarles al siguiente pleno que ya será de carácter ordinario ¿no? creo Pues en fin nada más y muy buenos días a todos y muchas gracias a todos a todos a todos en fin